¿Qué debe tener en cuenta un empresario o un emprendedor a la hora de relacionarse con un banco? ¿Qué acciones son importantes tener en cuenta para tener una buena hoja de vida crediticia? Ese es nuestro tema aquí en Negocios. Y de ese tema tan interesante nos va a hablar Leonel Rojas, que es un directivo, él es el director regional del Banco de Bogotá. Bienvenido, Leonel, para que nos dé además cuatro consejos muy poderosos. Ok, Juan, muchas gracias por la invitación, me encanta saludarte. La primera gran recomendación que nos trae nuestro invitado es lo que tiene que ver con la formalización, con que sea una empresa legal, con todos los papeles. Vamos a ver, Leonel, entonces nos vas a explicar por qué es tan importante ese paso. Ese es uno de los puntos más importantes para los microempresarios y para los emprendedores. El hecho de que un emprendedor sea formal le abre puertas para adquirir nuevos contratos donde cuando uno es informal no tiene ningún acceso. El estar registrado en la Cámara de Comercio, en el pagar sus tributos, en llevar contabilidad de forma organizada, le va a permitir no solo tener una realidad actual de su negocio, sino también puertas para fomentar su crecimiento. Nos quedó claro entonces, Leonel. Primero, formalización. Hay una segunda recomendación que usted nos trae, que es la bancarización. ¿Por qué es tan importante para un empresario mediano, pequeño o grande estar bancarizado? Sobre la bancarización les quiero mencionar primero que es muy importante que los microempresarios no solo piensen en los bancos a la hora de estar necesitando crédito, sino también para el manejo de sus recursos. Un empresario que maneja sus recursos en los bancos tiene la seguridad de que los dineros se mueven sin ningún riesgo, de que pueden acceder a plataformas de pago para distribuir a sus proveedores, para hacer los recaudos, para manejar todo su flujo de efectivo de forma integral. Y de esta manera se vuelve visible para el sistema financiero en general y puede acceder a muchos otros beneficios. Y uno de esos beneficios, Leonel, es el que tiene que ver con el acceso al crédito. Obviamente si estoy bancarizado y tengo una buena hoja de vida, puedo tomar ese crédito como una forma de apalancar mi crecimiento. Vamos a hablar sobre eso. Los microempresarios en el sistema financiero hayan un aliado estratégico. Nosotros como bancos estamos dándole alternativas a los pequeños y medianos empresarios para evitar los créditos extra bancarios que son muy costosos y que este capital de trabajo que pueden obtener a través de los bancos puede ser palanca para el crecimiento de sus negocios. ¿Cómo palanca para el crecimiento de sus negocios? No solo capital de trabajo, sino para invertir en modernización de sus máquinas, hacer reconversión industrial por llamarlo de alguna manera o apalancar el crecimiento de sus pequeñas y medianas empresas. Y llega la cuarta y última recomendación que nos da Leonel y es la que tiene que ver con tener una muy buena hoja de vida financiera. ¿Cómo se logra y por qué es tan importante? Bueno, la construcción de una buena hoja de vida financiera. Ese es un punto demasiado importante. De hecho, ¿qué debe cuidar un pequeño y mediano empresario o una persona natural que sea usuaria del crédito? El hábito de pago. El carácter de pago de un cliente mide las posibilidades de accesar o no a nuevos créditos en el sistema financiero. Se vuelve visible no solo para la entidad que lo está financiando en su momento, sino para el sistema financiero en general. El mejor consejo o la mayor recomendación que yo puedo dar es ser muy oportuno en los pagos. Y si en cualquier momento tiene algún inconveniente, tienen que alzar la mano e ir al banco a pedir apoyo para organizar su situación particular. De esta manera, cuida su nombre y cuida su carácter de pago. Vamos a hablar finalmente, Leonel, en el caso específico del Banco de Bogotá, que es la entidad que usted representa. ¿Qué es lo que tiene como beneficios para esos empresarios pequeños y medianos que pueden acudir al banco? Bueno, el Banco de Bogotá es un banco universal. Es un banco que está en todos los sectores de la economía. Personas naturales, personas jurídicas, pequeñas, medianas y grandes. Es el banco nacional con mayor presencia internacional. Estamos en 11 países. Tenemos presencia en Colombia. Tenemos presencia en Nassau, en Miami, en Panamá y en Nueva York. Y también tenemos como aliado estratégico nuestro Banco de Centroamérica. ¿Y qué tenemos para los empresarios? Para los empresarios tenemos soluciones hechas a la medida. Nuestros gerentes de relación asesoran de forma permanente a los pequeños y medianos empresarios, dándoles soluciones a las necesidades ya sean de manejo integral de su dinero o de necesidades de financiación, para que se haga un enroque completo y permita crecer y apoyar el crecimiento de esas pequeñas y medianas empresas, contribuyendo al desarrollo del país. Leónel, muchísimas gracias por esos cuatro consejos tan poderosos para los empresarios y emprendedores. Juan, le agradezco enormemente que nos haya tenido en cuenta y permitirnos participar en tu programa. Muchas gracias. Claro que sí. Este es Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción.